Música fantasía número 27, nombre de la música, Refugio Seguro, autor Alexander Nacarada, se recomienda utilizar esta música en fondo en sus proyectos para dar ese efecto relajante de fantasía. Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario, para usar cualquiera música promocionado por oroclick tiene que dar crédito al autor de la música. Música 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 Música